Horóscopo de Leo para hoy, martes, 23 de enero de 2024. Sé prudente con lo que comentas delante de tus jefes, Leo, mide tus palabras. Tendrás la posibilidad de vivir algún momento inolvidable en el trabajo en esta jornada. En el amor, puedes pasar momentos muy agradables junto a tu pareja y amigos hoy. Estás con demasiados nervios e inquietud, tienes que calmarte, usa algún remedio natural como la tila. Te encuentras muy bien de salud y podrías hacer proyectos interesantes para ti. Suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario.